Listo, en este momento ya está en patineta mi bebé, que elegante como para que usted llegue a su casa y su mascota también lo salude de esa manera en patineta y todo. Pero como a ella le gusta hacerlo un poquito más difícil, porque a ella le gusta hacerlo un poquito más difícil, le gusta darle el saludo al público, mire, Marbella, vamos a darle el saludo al público. Entonces, siéntese para que le dé la bienvenida. Marbella, siéntese para que el público la vea ver. Marbella, siéntese, hija. Eso, ahí está. Qué elegante como para que usted llegue a su casa y su mascota lo salude de esa manera en patineta y todo. Pero como, señores, yo les dije que los iba a colocar a bailar, porque ustedes saben que lo anunciado es deuda, y si yo les dije que iban a bailar, pues vamos a colocarle el traje del baile. Pero, señores, antes de colocarlos a bailar, vamos a ver algo diferente. Claro está que esta presentación que voy a hacer, no la voy a hacer para fingir violencia, no la voy a hacer al contrario. La voy a hacer para que usted mire que las mascotas son bastante inteligentes. Todo lo que nosotros a ellos le enseñemos con mucho amor, con mucha paciencia y dedicación, ellos todo lo aprenden. Mire lo que vamos a hacer con ello. Oiga, hija, en estos momentos, usted se ha estado portando muy mal. En estos momentos, usted se ha estado portando muy desobediente. Y porque usted se ha estado portando desobediente, la voy a pasar al papayo, la voy a fusilar. Y tenemos solamente tres tiros y va el primer tiro. Oído, hija, que la voy a fusilar. Solamente tres tiros y va el primero. Vamos a ver cuál es el tiro efectivo. La voy a fusilar. Oiga, hija, si se murió o no se murió. Hágalo bien, no me hagan que armar. Ahí está. Mire qué injusticia la pasaron al papayo, la fusilaron. Mire, qué injusticia la fusilaron. Pero como señores, a ella lo que le gusta la recocha, porque a ella lo que le gusta es el baile, entonces... Deje el chisme que usted está muerto. Deje el chisme. Está muerto de mentiritas, pero está muerto ahí. Pero mentira, señores. A ella lo que le gusta es la rumba. Entonces, vamos a colocarla a bailar. Venga para acá, hija, que de pronto que hambre de dueño. Venga, pues. Bueno, listo. Entonces, señores, ustedes saben que lo anunciado es deuda. Entonces, vamos a colocarlos a bailar. Vamos a colocarlos a bailar el famoso tema del serrucho y luego nos vamos con el rastastás. Sí, vamos con el serrucho primero y luego nos vamos con el rastastás. Bueno. Ya ustedes en estos momentos observaron que está lista con la pinta del baile. Ahora vamos a colocarle eso. A buena hora le dieron ganas de entrar al baño, hija. Entonces, vamos a colocarle el sombrero para que quede como toda una princesa. Vamos a colocarle el sombrero para que quede como toda una princesa. Miren, la veja. Ahora sí ya quedó lista como toda una bailarina. Pero, hija, en estos momentos el público no la ha mirado cómo le quedó esa pinta. Entonces, vamos a indicarle al público cómo le quedó ese traje. Entonces, ahora sí siéntese para que el público la vea cómo le quedó el traje. Marbella, siéntese, hija, para que el público la mire a ver. Siéntese bien. Eso. Ahí está. Mírela, vea. Qué elegante cómo le quedó ese traje. Míre, vea. Qué elegancia de pareja. Listo. Listo. En estos momentos ya quedó lista con la pinta. Pero, hija, en estos momentos tenemos público para todos los lados. Vamos a dar una vueltica para que todo el público la mire cómo le quedó ese traje. Entonces, vamos a dar la vueltica a ver y ahora sí parece para que todo el público la vea. Vamos a dar la vueltica bien elegante para que todo el público la vea. Vamos dando la vueltica. Eso. Sí, señor. Qué elegancia como le quedó ese traje. Míre, vea. Qué elegancia como le quedó la pinta. Ahora sí, hija, vamos a caminar como la chica de Cartagena. Vamos a caminar estrenando tacones. Vamos a caminar como la chica de Cartagena. A ver, Marbella. Vamos caminando elegante. Marbella. Marbella. Eso. Vamos caminando pinchada. Vamos caminando pinchada. Míre, vea. Ahora sí, vamos a caminar para el otro lado. Vamos a caminar para el otro lado para que el otro público la vea. Vamos caminando a ver, Marbella. Vamos para el otro lado a ver. Vamos caminando. Eso, hija. Sí, pare seguro porque si no se la lleva el viento. Vamos parando, hija. Parando. Marbella. Ahora sí, siéntese. Siéntese bien para que el público le regale el aplauso. Yo escucho el aplauso para ella. A ver si se lo ganó. Bueno. Señores, nos vamos con el baile ahora sí y vamos a colocarle primero el serrucho y luego nos vamos con el rastastás. Vamos con el baile.